Hey que tal, hago este video corto, es para avisar que estoy instalando gta 5 para la canaima hola que hace, estoy instalándolo y eso miren el tiempo que va a durar instalándose y eso va a demorar bastante y además que tengo que hacer los pasos para acelerarlo y eso y obviamente cuando lo termine, este lo subo, entonces bueno ya saben estoy instalando gta 5 por eso que he estado últimamente sin subir videos ni nada por el estilo porque he estado descargando ha demorado como unos 3 días, 4 días más o menos descargándose el juego entonces imagínense entonces bueno eso era todo lo que me quiere comentar y bueno nos vemos en el siguiente video yo con la demostración del juego